Y el fuego mata a todo, ¿entiendes? Increíble. Los dejamos con esa. Rocky Romero, uno de los favoritos en este torneo. Regresamos con más de Fox Sports. Y te lo trae cómics, el color de la lucha libre. Continuamos con Fox Sports. No te estoy haciendo. No te estoy haciendo. No te estoy haciendo. Que eso es lo mejor de la suerte. El cielo es el límite, Rocky. Thank you, thank you. So, for the others, I'll sing. Go sing, go sing. Yo debería prepararte también. Vete a cantar. Vete a entrenar este que se cree Liga. O Maxwell, no sé quién se cree el señor. Pero te voy a decir una cosa. Tú vas a terminar con él porque primero tú tienes la mano de Coslo. Enséñale cómo te vas. Uy, es devastador. La mano, boom. Y el mejor, el Baja Panty. Enséñale cómo estás. Ruf. Tú, tú. Con eso, con eso, con eso. No necesitas más que eso. Tanto de críticas al elegido y mira. Pero el elegido, la pobre, ella no sabe luchar. Y debe estar con las exóticas y las luchadoras. Este es un luchador de la A, la Z de Rusia que le va a dar cátedra a Rocky Romero y tú lo sabes muy bien. Yo soy tan bueno que yo puedo ganar, yo puedo ganar, yo puedo luchar y al mismo tiempo puedo desmayar a las mujeres. Bueno, pues tienes la oportunidad de mostrarlo ahora, porque llegó el momento de las acciones. Llega el momento de ir al ring y ver cómo te pone respeto Rocky Romero. Sí, pero no nada más Rocky Romero, también va a estar con él. Nada más y nada menos que el Dr. Wagner y mi paisano, el Mesías. Así que tus oportunidades de triunfo no son muy buenas. No, pero él trae a Chesman, Electroshock, acuérdate. Él no viene solo. Es bueno estar ilusionado. Y se van a dar cuenta que nuevamente los rudos van a arrastrar, van a arrollar. Y cuando se termine este torneo, esa copa va a quedar en las manos de Alex Kostloff, la revelación del año, porque lo dice Conan. Porque lo dice Conan, es exactamente qué va a pasar. No me importa si tengo enfrente de mí Rocky Romero, Dr. Wagner en tu casa, tu respeto. No, no tengo ningún puto respeto para ti. ¿Entiendes? Demuéstralo en el ring. Regresamos, boys. Vamos a la nación de boys, que nos trae cómics en color de la lucha libre. Y continuamos con Fox Sports. No se lo pierdan. De regreso al foro Scotiabank a través de Fox Sports y hacen su entrada dos de los miembros del Yakuza. Nada más y nada menos que Sujicent y su líder, el Kenzo Suzuki. Y escucha, se siente la presencia en el foro Scotiabank del main man de la lucha libre, el devorador de pecados, el cibertecico Rocky Romero. No, definitivamente este muchacho, sangre cubana y sangre puertorriqueña, corren por sus venas. Y tienen la oportunidad de su vida aquí con este torneo campeonato premier. Tiene tres puntos, el oriundo de Bayamón, Puerto Rico. Paisano, Boricua, el Mesías, Ricky Guantara. Ahí está el Mesías. Se vuelca la gallera, se quiere caer el foro Scotiabank. La presencia del galero de la lucha libre, el es el Dr. Lasse. Porque que quede bien grabado en tu ilusa cabecita. Que aquí, en esta casa y con mi gente, se me respeta. Dicen aquí en su casa con su gente que no respeta, pero obviamente es muy poco el respeto. El cual ha demostrado aquí el cibernético primero con un derecho a San Mesías y ahora esa bala de un sol sobre Wagner. Hacia afuera va el cibernético, quien tiene, no sé, tiene como que un complejo de inferioridad últimamente. Siente el cibernético, siente que perdió su lugar ante el Mesías. Siente que Wagner llegó aquí también a interponerse en su camino hacia la gloria, en su camino hacia hacer lo que era antes, que era el main man de la lucha libre. Siente que perdió eso, pero yo entiendo que fue la fanaticada quien puso a otros en su lugar. Y están dominando, están en cero, tanto Ken Suzuki como cibernético y Sugi-san. Necesitan una victoria. Pues te voy a decir una cosa, no es un complejo de cibernético chips. Es la verdad, es inferior al Dr. Wagner al Mesías. Y es culpa de él que la gente ahora prefieren al Mesías que al cibernético. Pero tiene razón, él sí es el número uno. Su nombre es el cibernético y sea como sea, se merece un respeto como profesional. Si usted no puede ser profesional, por favor, retírese. Pues te vuelvo y te repito, él sí es el número uno de los nacos. Ahora, estamos viendo cómo Ken Suzuki le está aplicando, le quiere quitar la máscara al Dr. Wagner Jr., que sería una descalificación y perdería menos un punto, ¿no? No, chacho, ya están en cero, imagínate menos uno. Pero esto tiene que ser ilegal, yo entiendo que el árbitro debe tomar control de esto. Le está embarcando, no solo lo puede hacer que se desmaye, sino que le puede quitar la vida. Obviamente puede ser muy perjudicial para la salud y el futuro de la carrera del Dr. Wagner. Y el Mesías está siendo atacado inmisericordiamente por parte del cibernético. Lo mismo Rocky Romero de parte de Sugisán. Las patadas hacia adentro de la fanaticada va Romero y el Mesías tratando de zafarse de la garra cibernética. Pero el cibernético se lo está haciendo muy difícil. Oye, ¿qué le hace? ¿Qué le ha pasado al cibernético? Una persona tan buena, una persona que en un tiempo fue una muy humilde. Y mira cómo está ahora actuando de esta manera tan salvaje y tan poco profesional. Yo pensé que el único poco profesional aquí era Conan, aparentemente no. Pues ya que quedaste bien con el cibernético, tienes razón. Hubo un tiempo donde él sí era humilde, pero la gente cambia, las cosas cambian. Y la verdad, se le subió los humos y ahora está pagando el precio de eso. Pero te voy a decir una cosa. Aquí está Sugisán y también le está pegando... A Rocky Romero, le está pegando a Rocky Romero. Y Rocky Romero que fue Black Tiger en Nuevo Japón. Un personaje que tuvo a Eddie Guerrero. Y ahora también fue Sugisán campeón en Japón, Junior Heavyweight. Y mira cómo tiene Romero, Sugisán, Kenzo Suzuki haciendo lo propio con Wagner. Y el cibernético y misericordemente sobre el Mesías. Fuerte los derechas y mira la vuelta. Lion Salt, de parte del Brinco del León, se le dice en Japón lo que acaba de hacer Sugisán a Romero. Suzuki en las afueras. El palmetazo al pecho de Dr. Wagner, cae el galeno. Y definitivamente de acción por todos lados. El cibernético tiene muchos deseos de venganza. Contra el Mesías y contra el Dr. Wagner está lleno de odio por demás. Pero sabe también que necesita una victoria de mala manera en este encuentro para poder entrar siquiera a la tabla de puntuación. Pues te voy a decir una cosa. Ahí se está agarrando Rocky Romero y Sugisán. Dos de los mejores pesos ligeros que hay en el mundo en la actualidad. Este Sugisán que le está dando mucha competencia a Jack Evans como el mejor luchador aéreo que hay en el mundo. Bueno, eso es lo que tú dices, pero yo entiendo que Marvelous Jack Evans se lo lleva por mucho. No todo el mundo sale del calabozo de los Hart. Tú sabes que han sido por años quienes han producido los mejores talentos a nivel de lucha libre internacional. Y mira el cibernético, mira la expresión en su rostro, la viste. Antes de golpear a Wagner, ahora Suzuki sigue tratando de ahorcar a Ricky Banderas. El Mesías, los rudos están dominando en total plenitud. Que Kenzo empezó su nuevo grupo que se llama La Yacusa. Le rompió la máscara. Se la rompió casi completa. Pero no lo vio el referee, no lo vio. No, pues está siempre igual que tú. Pero yo creo que se la tiene que quitar para que sea descalificación. Bueno, yo definitivamente hay que consultar esto. Pero definitivamente la autoridad y en estos momentos máxima mientras la fanaticada grita por Dr. Wagner. La autoridad máxima es el Piero y si el Piero no ha cantado la descalificación es porque aún no hay base para tal. Pues mejor que dejen que los referee hagan su trabajo porque cada vez que ha ido a la mesa directiva, al comité que tienen aquí, la verdad han hecho errores garrafales. Pero ahora nos estamos dando cuenta como Rocky está tirado en el piso. Una persona que es una estrella igual que Dr. Wagner Jr. en Japón, en Nuevo Japón, para ser preciso. Y aquí estamos viendo que le están dando, le iban a dar un cabezazo a Dr. Wagner y al Mesías. Oye, Conan, tú sabes lo que significa una máscara. Tú sabes el respeto que se le debe dar a la incógnita de los luchadores. Yo creo que ya esto es un punto muy bajo para el cibernético. Definitivamente jugar con la incógnita, jugar con el legado de Dr. Wagner Jr., el legado cual fue proporcionado por su padre. Y te digo algo, para mí es una inmensa falta de respeto lo que acaban de hacerle de romperle la máscara. Pero así son los rudos, quieren demostrarle que son superior.